Todos los rivales son complicados, Garcilaso es un equipo que tiene jugadores importantes, que juega bien, que tiene definido su sistema de juego y que se hace más fuerte jugando por razones lógicas. Lo vamos a encarar como un partido muy importante para nosotros, tenemos dos partidos ganados, pero bueno, nosotros vamos a ir a buscar el triunfo, no vamos a ir a buscar el empate. Sabemos que mucho de su juego parte con Ramúa, que es un jugador con calidad, que tiene talento, que tiene una buena pegada, pero bueno, no nada más es Ramúa, es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene buenos jugadores en todas las líneas, pero bueno, ahí creemos que es donde está su fortaleza. ¿En fin de semana, profe, considera que se enfrentan los equipos que son candidatos a ganar este grupo en el torneo de verano? No, no lo veo así, no puedes descartar a ningún equipo, yo no siento a Melgar como un candidato, ¿cuándo vamos a pensar que es un candidato? Cuando lleguemos a la final y bueno, estemos ahí. Antes no hay candidatos, puede haber sorpresas y si la gente nos tiene como candidatos, bueno, qué bueno, lo agradecemos, pero nosotros no lo pensamos así, hay que hacer el esfuerzo, hay que jugar cada partido como si fuera el último y ya veremos si somos candidatos al final. ¿De repente para el fin de semana ensayar algunos cambios en relación a los partidos de la primera y segunda fecha? Eso lo estamos considerando desde el lunes, todavía tengo mañana para definir el cuadro y bueno, va a ser un cuadro competitivo. ¿Una novedad? ¿Podría ser campos de repente, profe? Podría ser, sí. Bueno, Cachete es el que más va a tardar, él tuvo un desgarro, está en proceso de recuperación, pero todavía va a tardar un poco. Minzun para este partido seguramente no va a estar, el otro ya estará listo y Fuentes también, Fuentes estamos considerando si lo tenemos disponible para por lo menos salir de suplente.